Buenos días guerreros, hoy es 15 de octubre y me voy al fisio. Dos expertos en artes marciales que han pasado los 40 se han propuesto un nuevo reto. Tienen 100 días para volver a ponerse en forma y competir una última vez. Pero esta no será una aventura cualquiera, porque viajarán a uno de los opens más importantes de los Estados Unidos. El Guerrero Interior. Operación Diamante. Episodio 64. Namaste. Parte 2. Imaginaros que la pierna es así, pues noté como me hacía así. Y bueno, enseguida me eché al suelo y paré. Ayer ya visteis, lo pasé bastante jodido dando la segunda clase. De la primera clase me fui a entrenar a Fitness o Feijó. Y todo bien, pero cuando salí de Feijó ya me fui a... Pues salía a las 3 y media, 4 y hasta las 5 y media no tenía la siguiente clase. Entonces estuve dos horas en una cafetería editando vídeos precisamente y tal. Y para ir allí tuve que alquilar una motito de estas que se alquilan allí en Madrid porque no podía andar. Busqué una con la aplicación y me acerqué a ella y me fui al motito. Y luego de allí a la escuela de actores igual me fui con la motito. La clase de actores, pues imaginaros, llegué cojeando y le dije, hola chicos, soy vuestro nuevo profesor de cuerpo. Y le dije, imaginaos la cara, ¿no? Y le dije, pues este es el del cuerpo. Nosotros jodidos. Pero bueno, ya les expliqué. Digo, mira, me acaba de pasar esto. Normalmente no voy cojeando, ¿vale? Y nada, dimos la clase y estuvo guay, se lo pasaron muy bien. Y nada, y luego de allí estaba lloviendo, bueno ya lo visteis, estaba lloviendo a muerte cuando salí. Entonces en lugar de cogerme la motito, pues me fui al metro para no mojarme, con lo cual tuve que andar un poquito. Y cuando llegué a casa, primero hice lo que me dijo el fisio, que era ponerme frío y calor, frío y calor. Ahora va a venir Marín a buscarme y me lleva del alfisio, que está al lado del gimnasio, porque Marín sí ha salido a correr. Por la noche, pues eso, me puse frío, calor, frío, calor, frío, calor. Y luego me di una cremita de esta relajante muscular, no muy fuerte, suave. Y esta mañana me he levantado bastante bien, hay que reconocerlo, me he levantado bastante bien, pero me sigue doliendo un montón. Entonces, pues a ver qué tal me deja Jaime hoy. Así que me temo que esta próxima semana voy a pasar las canutas con la pierna y voy a poder entrenar muy poquito. Me han dicho que seguramente llegue bien al campeonato, pero que tengo que parar. Así que ya me diréis, esta semana que iba a ser la de pegarle el impulso final, pues me ha jodido. Y hoy tengo que subir vídeo de entrenamiento. A ver qué cojones hago yo de vídeo de entrenamiento. Bueno, supongo que cuando estéis viendo este vídeo ya lo habré subido. Seguramente voy a hacer unos estiramientos, unos abdominales o un poquito de trabajo con TRX. Porque a pesar de estar lesionado, se pueden entrenar las partes que no están lesionadas. Y eso será lo que haga en el vídeo de hoy. Y la dieta. Ahora que voy a estar fastidiado de la pierna, que me voy a mover menos, tengo que llevarla mucho más estricta y tengo que bajar el aporte calórico. Y hoy, seguramente, ahora después del fisio, en lugar de correr, en lugar de hacer bici, pues me meteré a la sauna. Que no es lo mismo, pero bueno, es lo que hay. Y nada, os dejo chicos, que voy a desayunar y nada, a esperar a Sensei Mario. Bueno, pues ya ha venido Sensei a por mí y ha venido a correr. Y ya me ha contado la primera batallita de la mañana, que tenía que pasar al gimnasio a recoger unas cosas, la ropa de entrenar y se dejó las llaves en el trabajo ayer. Y no podía entrar, me tenía que saltar la vallada, cortar la cerradura. O sea, las cosas que nos pasan todos los días. Todos los días. Pero bueno, sí. Y bueno, aprovecho y me como un colacao. Claro. Ya que me vamos a buscarle el borroneo. Claro. Pero aquí café con copos de avena. Y aquí, intercalando bolsas de calor, que es un calcetín con garbazos, con bolsa de frío, que es una bolsa de guisantes. ¿Y qué tal la carrera? Muy bien. Muy bien sin mí, ¿no? Habéis ido a todo trapo sin el pesado ese que os ralentiza. Vamos, chaval. El guerrero interior. Aquí le tenemos. Ah, no, que no era con esta, que era con esta. A ver. Ya te pareces más a Juan, hombre. Maestro, esta va por ti. Ay, madre. Lo que hace el tío para no ir a correr. Qué cabrón. Ojo, que tío. No sé qué andar con muletas, tío. Me cago en ti. Espero que no la tengas que usar mucho. Yo creo que la tienes que llevar en el otro lado. Cuando salga, hago. Cuando salga, hago. Madre mía. Hala. A que te crujan. A que me crujan. Hostia, vaya camiseta, chaval. Venga, que me crujas. Madre mía, tú te dirás ya. Hola, mamá, ¿qué tal, hermano? Qué mala cosa. Aquí te traigo a este que... ¿Al niño? Al niño. No sé ni usar la muleta. Yo no sé si la digo que sea... Se escaquea de ir a correr. ¿Cuál es la muleta? Pues el debo yo ser el otro. Está volado. En el otro mono. ¿Sí? ¿Iré más cómodo? Es mejor tocar... ¿Ves? Al final la llevo a revés. No sé. Al final ya te digo, digo. Dije, ayer usé las dos. Y esta mañana me ha levantado un poco mejor. Y digo, bueno, pues voy a ir de chulito con una. Como Juan, hombre, ¿sabes? Me voy. ¿Tú generes? El ninja está ahora ahí. Joder. Joder. Aquí te vas a ver con los muertos. Tío, tío. ¿No? Hombre, el peludo. Ahí va. Levanta un poquito los pies. Entonces el lesionado es... Este. Izquierdo. Y por dentro. El jamelo dentro. Ese. Eso es. Y vamos, que se me hizo una pelota. Mira, no tengo ni que subir la cámara. Se la ha dejado perfecta, ¿eh? Se la ha dejado perfecta, ¿eh? Se la ha dejado perfecta, ahí un planazo. En slow motion no quieres acabar la luta. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Ay. No, en ese momento, a ver si se te ha subido la bola habrá que estirarla o abajarla o lo que sea, pero... Pero ahora sí seguramente será contraproducente. Pero bueno, lo primero es pita esa molestia, ¿no? No, ¿eh? Ha sido la situación de mi maestro. Ha sido la situación de mi maestro. Ay, 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 justo ahí. Ay. Acá la infelicidad, hambre, sonríe. Es que es súper debilmente. Y dices, tío, estoy a diez días ya, a nueve días de salir. Tenía este fin de semana un viaje a Barcelona y me temo que lo voy a tener que posponer. ¡Abozar! ¿Qué pasa? Pincha. Hostia. Esto es como los mecánicos. Me están relajando las piernas, pero se me están agarrotando los hombros de apretar. Ojo, tiene que dar un pasaje en los hombros y se me va a agarrotar otra cosa. Tenemos estos por las piezas, pero por parte de eso. Ha bajado, ¿no? Sí, ha bajado. Sí, pero lo noto en el... La contractura ya no está. Ya queda un mal rostrillo. ¿Y eso habrá sido por sobrecarga? Tiene pinta. ¿Por un mal movimiento o por...? No, no sé, por sobrecarga. No sé, tampoco te he visto, no me has dicho que es un solo gesto, simplemente que de repente se te subió la boda, ¿no? Sí, la semana pasada he estado ya, el viernes he estado muy, muy cansado y ya paré el fin de semana, descansé totalmente. Sí, pero es que al final tu entrenado es bastante bombado, entonces todo el trabajo de saltar de puntillas, de movimientos, de tal. Son movimientos que trabaja mucho esta zona. Al final, ¿no? No os he contado que ayer me llamaron de una agencia de doctores para ir a rodar una secuencia, una figuración especial. No es que sea algo de súper importante, pero nos pilla a dos días antes de ir a Colombia y me tienen que rapar la cabeza al cero. Necesitaban gente rapada, así que Marín se va a venir conmigo y a mí me van a rapar al cero. O sea, que vamos a ir a Colombia, que vamos a aparecer los hermanos Fernández y Fernández. Creo que es también para la serie de 30 monedas, pues son unos personajes como en el infierno y tal. Nos van a hacer un body painting entero y tal y creo que va a quedar chulo, chulo, chulo. Así que bueno, ya veremos. Bueno, pues ya estoy en la saunita, pero no os preocupéis que no os voy a dar el coñazo como en el otro episodio, ¿vale? Gracias. Gracias.